El homenaje de Sálvame a Rocío Jurado, que hace ya casi una semana que se llevó a cabo, sigue causando estragos. No solo este fin de semana Ortega Cano ha condenado la actitud de Rocío al no nombrar a sus hermanos, sino que también, como sabemos, Gloria Camila ha criticado desde ya son las 8 lo ocurrido esa tarde en Sálvame, aunque la cosa no acaba ahí. Quizás la opinión de la persona más relevante en todo esto debería ser escuchada, y es que unas grabaciones de La Más Grande acaban por desmontar lo sucedido el martes 14 de diciembre, en el plato número 6 de Mediaset, por boca de Rocío Jurado y en una entrevista televisiva. La Más Grande confiesa que no hace distinciones entre sus hijos, los de sangre y los que no lo son, los biológicos y los de adopción, remarcando, no encuentro diferencias entre mis hijos, lo mismo me entrego con unos que con otros, y con mis nietos igual, confesaba la más grande en vida demostrando que lo sucedido en Sálvame no refleja ni mucho menos su voluntad.